Sin embargo, el carnaval, ese año, 1950, se convertiría en escenario de una enorme tragedia para los brasileños. Solo esperaba. Por fin llegó el gran día, 16 de julio de 1950. El estadio de Maracaná rebasó entonces los pronósticos más optimistas sobre su real capacidad. En la ciudad, 250 mil aficionados colmaron el gigante de Río de Janeiro. Nunca en la historia, tal multitud había presenciado un encuentro deportivo. A los 27 minutos del segundo tiempo, el entusiasmo había comenzado a decaer. El marcador estaba empatado a un gol. La desesperación comenzaba a dibujarse en el rostro de los espectadores. A los 36 minutos de ese segundo tiempo, sobrevino la tragedia. Gol de Uruguay. Silencio absoluto. Los nueve minutos más tensos en la historia de Brasil. Todos los esfuerzos de los jugadores brasileños por empatar el marcador fueron inútiles. Resultado final. Brasil 1. Uruguay, campeón mundial. Todo el tiempo que pasó, no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color, que me sigue enamorando. Cielo que sigue vivo, no renueva la ilusión. Y en el último suspiro, momento ya llegó. Con los dientes apretados. Yo soy el mismo que vos, cuando grito soy celeste. No te pido un imposible, lo viste y lo vas a dar. No te pido un imposible, cámbialo una vez más. Yo soy muy bien quien soy. Me conoces y estoy siempre. Yo soy el disco de vos, cuando grito soy celeste. Yo soy el mismo que vos, cuando grito soy celeste. Como un cielo de verano. Como el trueno de un tambor. Con la cara del murguista Cuando baja del camión Asomando por el túnel Dominando la emoción A la cancha la celeste Al boliche de la esquina Cerca del televisor Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos Desde el cerro a Bella Unión Vamos Como dice el negro jefe Los de afuera son de palo Que comience la función Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos La de ayer Y la de hoy Vamos Los chaciones de los pibes Los botines del 50 Rock and roll y bandoneón Cuando juega un gol y gol en tres millones Gol en las agujas Corre el corazón Corre el mundo y gira el balón Corre el pingo de la ilusión Como el augurio de aquella canción Vamos Uno, cuatro campeones de América y del mundo Vamos Vamos A Chaiti se muestra amor Vamos Que la historia está cantando Con el ritmo de la teca Con la fuerza de la unión Vamos, 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 vamos Vamos arriba a la celeste Vamos Vamos Con la pinta de un gorrión Vamos Con linaje de rebelde Sin bajar a la que suelo Con destino de campeón Vamos, 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 vamos arriba Vamos arriba a la celeste Vamos La de ayer y la de hoy Vamos Que la copa está preciosa La tribuna la reclama Uruguay que no urinó Vamos, 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 vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba a la celeste Vamos Vamos, vamos, vamos Desde el cerro a Bella Unión Vamos Como dice el negro jefe Los de afuera son de palo Que comience la función Vamos, 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 vamos arriba Vamos arriba a la celeste Vamos Vamos, vamos La de ayer y la de hoy Vamos Los chastis de los pibes Los botines del cincuenta Descobrim La de ayer y la de hoy Vamos, 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 am Mobil Ilegia